hola bienvenidos a este vídeo amigas y amigos espero que estén bien en esta ocasión vamos a ver otra cosa bastante facilita que es cómo eliminar elementos del apartado de enviar a del menú contextual me explico si pulsamos con el botón derecho le damos a mostrar más opciones en windows 11 porque en windows 10 este paso no lo saltamos tenemos aquí la opción enviar a que nos permite enviar este archivo a estos elementos que pueden ser tanto carpeta como programa si vemos que tenemos demasiado o muchos que no utilizamos puede ser conveniente pues eliminar algunos elementos algunas cosas de aquí es más fácil de lo que parece así que vamos al grano vamos a ir a windows vamos a pulsar con el botón derecho del ratón y luego vamos a entrar a ejecutar y escriben esto que ya tengo yo lo dejaré en la descripción del vídeo si hay dos puntos y luego send to pulsa en aceptar se os va a abrir la carpeta send to donde vienen accesos directos que son los que están en enviar a por lo tanto todo lo que eliminemos de aquí se retirará de ese menú evidentemente voy a eliminar esto que lo tengo por duplicado pero bueno además no tengo fast lo eliminó y lo del correo tampoco me interesa ni lo de documento todo esto lo voy a eliminar no tienen que hacer nada más si van ya cualquier archivo le dan a enviar a sólo aparece lo que hemos dejado espero que este pequeño truco sirva y haberme ganado un like chao buen día